El siglo XX daba sus últimos coletazos y Atapuerca ya había adquirido una notable relevancia mundial. Era necesaria una herramienta que se encargara de implicar a toda la sociedad en el desarrollo de este proyecto científico clave para arrojar luz sobre la evolución humana en Europa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que hoy se cumplen dos décadas de esas históricas imágenes. El 26 de julio de 1999, Diario de Burgos, Caja de Burgos y los codirectores firmaban en la trinchera del ferrocarril el acta de constitución de la Fundación Atapuerca. Y en el Ayuntamiento de Burgos, a los grupos políticos municipales les cuesta ponerse de acuerdo hasta para subirse el sueldo. Pero a la tercera ha ido la vencida. Ciudadanos y PSOE se alían y gracias a las dos formaciones se ha podido desbloquear la cuestión de las retribuciones de los corporativos liberados. Finalmente sale adelante la última propuesta, aunque con una enmienda muy llamativa del Grupo Ciudadanos. Podemos modificar en la página 8 la cantidad de 55.000 euros como retribución a don Vicente Marañón de Pablo por la cantidad de 46.000 euros. 140 perros se encuentran hacinados en un criadero de Melgar de Fernamental sin cumplir las mínimas condiciones de sanidad y bienestar. La Asociación Justicia y Defensa Animal exige su clausura inmediata. Pues aquello es directamente un estercolero, o sea, no hay cheniles por ningún sitio, creo que quedaban dos en pie, no hay sombra. O sea, es realmente como que fuese un sitio donde la gente echa escombros. Y en deportes el Burgos Club de Fútbol 19-20 se vestirá mañana de corto por primera vez. Será en la localidad palentina de venta de baños ante el filial del Real Valladolid y allí se podrá ver el estado actual del equipo. En cuanto al tiempo, hoy ya hemos notado un alivio térmico que va a continuar durante todo el fin de semana. Mañana un frente nos dejará lluvias por la mañana, especialmente en la mitad norte y máximas que no van a pasar de los 20 grados. El domingo vuelve el sol y los termómetros subirán hasta los 24 grados. El actual mandato municipal ha comenzado con mal pie en Burgos. La prueba es que los corporativos han necesitado hasta tres intentos para ponerse de acuerdo en la subida de sus retribuciones. Finalmente, hoy ha habido fumata blanca en el Pleno, aunque Leticia Gutiérrez no ha sido por unanimidad. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos permite que al fin se apruebe la tercera propuesta de retribución sobre lo que tienen que percibir los corporativos liberados del Ayuntamiento de Burgos. Un tema del que se lleva hablando estas tres semanas y que finalmente sale adelante. Eso sí, con una enmienda muy llamativa del líder de Ciudadanos, de Vicente Marañón, que ha pasado de querer cobrar 55.000 euros a 46.000, como lo hace un diputado de la oposición. Seguidamente, Vicente Marañón ha asegurado que no se va a liberar. Hoy, en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos, se han escuchado muchos reproches. No les da vergüenza el ridículo que están haciendo en estos momentos en este Pleno. Seguimos en parte con el esperpento. Hemos asistido, por tanto, en estas semanas, especialmente en la última semana y media, a una auténtica subasta. Porque han hecho falta tres propuestas y tres semanas para desbloquear el asunto de las retribuciones de los concejales del Ayuntamiento y los sueldos de los liberados. Y encima, no ha habido consenso entre todos. Con el acuerdo PSOE y Ciudadanos, sacan adelante la propuesta de retribuir al alza y al mismo nivel que los diputados de la Diputación de Burgos. Eso sí, ha habido alguna enmienda al acuerdo. La más llamativa es que Vicente Marañón ya no quiere cobrar 55.000 euros y finalmente acepta los 46.000. Modificar en la página 8 la cantidad de 55.000 euros como retribución a don Vicente Marañón de Pablo por la cantidad de 46.000 euros. O sea, es suprimir la equiparación dentro de la propuesta de que un vicepresidente o presidente de una comisión pueda ser considerado como gobierno, equivalente a gobierno, y como consecuencia de aceptar eso, propone que además se corrija lo que le correspondería a usted como retribución. Sí, eso es. Y a continuación anunciaba que Ciudadanos renuncia a las liberaciones que le corresponden. Reconociendo que tenemos derechos a esa dedicación exclusiva no la vamos a hacer efectiva. ¿Cómo dotamos de ilusión de proyectos de futuro que vayan más allá de estos cuatro años con 3,75 personas con usted, señor de la Rosa? Y todos sabemos por qué es. Porque el precio que se paga, en términos generales, por estar en política es muy elevado y personas con las que nos gustaría contar no quieren participar en política, no quieren estar hoy aquí. Por su parte, el alcalde rechazaba, tal y como había anunciado previamente, a cobrar como su homólogo de la diputación y percibirá finalmente 72.000 euros. En este acuerdo viene que la alcaldía puede cobrar hasta 84.000 euros, pero este alcalde ha decidido personalmente mantener el sueldo que usted tenía hasta ahora. Y ese es el acuerdo que viene para su aprobación. A esta decisión le salían voces muy críticas de los corporativos del PP y de Vox. Si tuviera una responsabilidad de gobierno, me lo pensaría mucho con quién me estoy jugando los cuartos. Porque uno se está jugando sus cuartos, su reputación y los bienes de su familia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y para eso hay que tener un líder delante que tire del carro. Van al origen, dejen las cosas como están. Y cuando haya consenso, venga aquí a este pleno con un acuerdo. Y el líder de Podemos rechaza los 3.000 euros de su portavocía y acusa a Marañón de haberse querido hacer un traje a medida. No he oído ni una sola propuesta en este mes por parte de ciudadanos acerca de cómo puede mejorar la vida de la ciudadanía. Solo se ha hablado de sueldo, sueldo, sueldo. Además de los sueldos de los liberados, la propuesta incluye mejorar económicamente otros aspectos. Los concejales cobrarán ahora 375 euros por cada pleno, 220 euros por asistir a juntas de gobierno, 147 euros como mínimo por comisiones y 250 euros por las juntas de portavoces. Señor Salinero. 2019 ha comenzado con mejor pie que 2018 para un tercio de las empresas burgalesas. Son las cifras más bajas desde que FAE elabora su observatorio semestral. La incertidumbre política, el Brexit y la guerra económica entre China y Estados Unidos son los responsables de que las cifras de creación de empleo y de exportaciones no sean las deseadas. Poco más del 15% de las empresas de la provincia han crecido en número de empleados este 2019. Preocupa además el incremento en el absentismo laboral. Se produce sobre todo en hombres operarios de entre 31 y 45 años de edad. Preocupación también en el mercado exterior. El 85% de las exportaciones burgalesas se dirige a Francia, Alemania, Italia y Portugal. Pero el Brexit o la guerra económica entre China y Estados Unidos están desviando la tendencia hacia el mercado nacional. Creo que se están equivocando, ya que ha habido una época de bonanza económica, en volver otra vez a dejar todos sus esfuerzos en el mercado nacional. Y tarde o temprano llegará Paco con las rebajas y tendrán que volver a buscar nuevos mercados. Además, la presión fiscal está provocando que los empresarios burgaleses establezcan sus negocios en Madrid o el País Vasco. La presión fiscal a nuestras empresas es muy alta. Las inspecciones además son continuas. Preocupa especialmente a los empresarios el aumento del absentismo laboral. La solución para ellos sería endurecer las sanciones cuando se producen varias bajas en un mismo año. Mayor exigencia a la hora de conceder bajas. Poner más medios para acelerar la curación o recuperación. Y aumentar la vigilancia a inspecciones de las bajas. A pesar de ello, el 25% de las empresas piensa que le irá mejor después del verano. Las mejores perspectivas están relacionadas con empresas agroalimentarias y del sector servicios relacionadas con instalaciones o auxiliares de la construcción. Y el 80% que mantendrá a toda su plantilla. 4.874 burgaleses están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente en el hospital universitario. Es el dato al cierre del segundo trimestre y supone un incremento de 2.000 pacientes. Esto se debe a que por primera vez la Junta nos ofrece el dato real de todas las personas que esperan una operación. Porque hasta ahora tan solo contabilizaba a quienes ya tenían realizado el preoperatorio. A ellos hay que sumar las 725 operaciones pendientes del Hospital de Miranda y las 487 del Santo Reyes de Aranda. Ha visto Félix que el brazo se tumba mucho. Atapuerca se viste de largo este viernes para una gran celebración. Se cumplen 20 años de la fundación que durante estas dos décadas ha trabajado para potenciar la investigación relacionada con los hallazgos de estos yacimientos arqueológicos. En este lugar, en la trinchera del ferrocarril, hace 20 años se firmaba el acta de constitución de la Fundación Atapuerca. 20 años después y con muchos objetivos cumplidos, repasamos su trayectoria. Todo empezó por casualidad. Me entero que desde el diario de Burgos se subían todos los días una serie de bocadillos. Unos señores que estaban trabajando en Atapuerca y que era norma del diario. Bueno, me picó la curiosidad. Así se inició el contacto entre el proyecto Atapuerca y Diario de Burgos. Los codirectores necesitaban apoyo y el periódico estaba dispuesto a ofrecérselo. También caja de Burgos. Yo creo que no estaba en los inicios previsto aquel aluvión de hallazgos en tan corto número de años. ¿Qué pasó? Pues que todo aquello complicó la gestión enormemente. El primer premio que recibió el proyecto fue el Martinillos, de Diario de Burgos. En 1997 llegó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y tres años después, la UNESCO declaró los yacimientos Patrimonio de la Humanidad. El pulmín ha sido cuando realmente su majestad, la reina de la Sofía, muy vinculada a lo que realmente representa Atapuerca, tuvo para todos nosotros la gran satisfacción de aceptar la presidencia de honor. El renombre internacional no tardó en llegar. Parte de la culpa la tuvo el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, celebrado en Burgos, en el año 2014. Fue un hito mundial dentro de la celebración de todo lo relacionado con la evolución humana. Veinte años después y con las expectativas más que cumplidas, es momento de celebrar con la mirada puesta en el futuro. La Fundación Atapuerca nació con el objetivo de dar apoyo y difusión a todo el proyecto Atapuerca. El trabajo que se estaba desarrollando en los propios yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que habían arrancado veinte años atrás, cumplen ya más de cuarenta años de historia. A finales del siglo XIX, cuando se proyectó la trinchera del ferrocarril para el paso de un tren minero de escasa importancia, nadie podía pensar en lo que se iba a convertir la Sierra de Atapuerca. Estos yacimientos probablemente no estarían en trabajo de excavación porque estarían escondidos. El paleontólogo Emiliano Aguirre fue el precursor de los yacimientos a finales de los setenta. Todo empezó en galería. Eudal Carbonell lo recuerda bien. Tenía solo veintitrés años cuando llegó a la sierra. En el año setenta y ocho, y de aquí se fue ampliando a la grandolina, al penal, a Elefante. En 1982 se incorporaron al proyecto José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga. Los tres codirectores han sido testigos de lo que ha significado la cima de los huesos. Nunca se encuentra en un diacimiento que tenga tantos fósiles humanos, tantos esqueletos completos. Restos con una antigüedad de cuatrocientos mil años, los primeros neandertales vivieron en Burgos. Y aparece el cráneo miguelón, el cráneo agamenón y otros restos humanos muy importantes. En los noventa, en la grandolina, se descubrió una nueva especie hasta entonces desconocida, el homo antecesor. Se puso un hombre en una especie de hominidud después de treinta y ocho años que se hubiera puesto a la última. En cuarenta años de excavaciones se han localizado más de trescientos cuarenta mil restos en una docena de yacimientos. No dejamos de obtener restos fósiles o arqueológicos para nutrir ese museo de la evolución humana. El futuro pasa por yacimientos como Cueva Fantasma. Obteniendo una cantidad de información extraordinaria, no solamente sobre la época de los neandertales, sino también de la época de los pre-neandertales. En el 97 el equipo de investigación recibió el premio Príncipe de Asturias y en el 2000 la UNESCO declaró a los yacimientos Patrimonio de la Humanidad. Una efemérides de la que nuestra compañera Eneka Moreno les va a dar buena cuenta esta noche a partir de las 10 en un magazine especial desde la trinchera del ferrocarril con motivo de este vigésimo aniversario de la Fundación Atapuerca. Más de 140 perros se encuentran en condiciones deplorables en un criadero de Melgarde Fernamental, cuya finalidad es su venta a través de Internet. Una situación que la Asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos ha denunciado y exige su clausura inmediata. Incumple la normativa al no contar con agua, zonas de sombra, higiene o servicios veterinarios. Así es la situación en la que malviven 140 perros. Hay plagas de garrapatas, pulgas, chinches, que eso es lo más básico que podríamos encontrar, pero luego hablamos de animales con cojeras severas, con sarna, con deficiencias de alimentación. Un problema que comenzó en 2013 y desde entonces acumula más de 50 denuncias ante la Junta de Castilla y León, de las cuales solo tres han sido atendidas. Al dueño de este criadero de Melgarde Fernamental se le ha abierto expediente y ha sido sancionado, pero se le siguen concediendo plazos para subsanar las deficiencias. Está emputado, no se le han puesto medidas cautelares, con lo cual él sigue en su criadero, sigue funcionando y puede seguir vendiendo animales con total normalidad porque estaría dentro de la legalidad. Sigue teniendo sus permisos, con lo cual él puede seguir vendiendo animales. Ante esta situación, la Asociación Protección Animal de Burgos exige a la Junta que se intervenga de forma inmediata. Pedimos el cierre directo del criadero, es decir, que le retiren directamente la licencia medioambiental y el núcleo zoológico, puesto que no cumple con las condiciones que tiene que tener para ello, que se lo retiren directamente y le clausuren el criadero, que se confisquen todos los animales. El juicio será a finales de octubre. Mientras, ellos se han hecho cargo de algunos de los perros incautados en la última inspección. Uno de ellos incluso tuvo que ser sacrificado. La planta de pediatría del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero ha estrenado hoy un nuevo sistema para trasladar a los pacientes infantiles a los quirófanos o a la realización de pruebas. Este transporte ha sido donado por Caja Viva, Caja Rural y Cruz Roja y va a servir para hacer más llevadera la estancia hospitalaria a los más pequeños, buscando una relación menos traumática de los niños con algo que ya de por sí es duro, como una enfermedad o la hospitalización. Dentro de nuestros principios de la institución está la humanidad y creo que acercarnos a los niños y niñas que están hospitalizados para hacerles un poco más llevadero, un poco más asequible. La situación de enfermedad o de padecimiento que puedan tener es algo que se encardina perfectamente con nuestra institución, que es el único objetivo que tiene es paliar el sufrimiento humano. Los vecinos de Espinosa van a representar este fin de semana la decimocuarta edición de la obra de Espinosa a los Monteros, una obra para conmemorar el milenario de la creación del Cuerpo de Cámara de los Monteros del Rey, el más longevo de toda Europa. Las representaciones serán a las 9 de la noche, desde hoy viernes y hasta el próximo domingo, y estarán acompañadas de un amplio programa de actividades. Una mezcla entre leyenda e historia, porque los orígenes reales son un poquitín más difusos, digamos, pero hay una leyenda, la leyenda de la condesa traidora, la madre del conde Don Sancho, que se enamora de un príncipe moro, y entre los dos deciden enfrentarse al conde, matarle para poder así casarse por un lado y por otro lado quedarse con Castilla. Hoy se celebra el Día del Abuelo, una pieza clave en la conciliación familiar. Para ellos, y durante todo el año, el Ayuntamiento de Burgos organiza medio centenar de actividades en las aulas María Zambrano, en el Espacio Mayor de Capiscol o en los centros cívicos, pero la que da mejores frutos son los huertos de ocio. Azada en mano a sus 87 años, Eusebio es el hortelano más veterano de estos huertos de ocio de Capiscol, dedica al suyo cinco horas diarias. Es una evasión de tanto movimiento que hemos tenido en esta vida. Sembró su primera parcela en el 2009, desde entonces es asiduo a su productivo huerto. El año pasado sacó una sandía de ocho kilos. Cuando sus cinco nietas se lo permiten, Enrique se acerca a su parcela de 54 metros cuadrados porque le aporta una vitalidad especial. Estoy un poquito en contra de la denominación de los huertos de ocio de envejecimiento activo, yo diría más bien rejuvenecimiento continuado. Lucinio ayuda a todo el mundo en estos huertos que deben de ser ecológicos. Por indio ortiga, cola de caballo, ceniza, ceniza que desinfesta las huertas y es buena la ceniza. No solo es un espacio para plantar, también para sociabilizarse. Se llevan también que han creado la Asociación Burgos Huertos Ecológicos. Pedro es el vicepresidente. Y a difundir la cultura ecológica de los huertos. Es una asociación que también tiene su parte lúdica, organiza viajes, comidas, excursiones, que tienen mucho éxito entre los socios. 72 hombres y 12 mujeres participan en esta actividad. El ayuntamiento les cede el suelo y lo que necesiten para el mantenimiento durante dos años. Es una forma también de mantenerse en forma. Hay que tener buen fondo para acabar la tierra, removerla, ponerle abono y recoger, sembrar, regar. Tres técnicos supervisan las labores de los abuelos. San Pablo sigue buscando la pieza que le falta para completar el equipo de cara a la nueva temporada. Según Diario de Burgos, los azulones han preguntado al Real Madrid por la cesión del esloveno Prepelic. Pero la dificultad de la operación ha desviado los focos hacia otro nombre, el norteamericano Dad McFadden, que el curso pasado defendió las camisetas del Iberostar Tenerife y del Juventud de Badalona. Y en fútbol, el mirandés sigue llenando poco a poco las plazas que le faltaban en la plantilla. El club ha anunciado la incorporación del lateral Enric Franquesa, natural de San Cugat del Vallés, y llega a Anduba cedido por el filial del Villarreal. La dirección también está interesada en el portero del Athletic Odey Oleaga y del jugador del Eibar, Jordi Calavera. El Burgos Club de Fútbol 19-20 se va a vestir mañana de corto por primera vez. Va a ser en la localidad valentina de venta de baños y ante el filial del Real Valladolid. Allí podremos ver el estado actual de un equipo que está casi hecho a falta de tan solo un mes para el inicio de la liga. El Burgos iniciará este sábado la ronda oficial de amistosos de pretemporada. Hasta el momento, Fernando Estevez está muy satisfecho sobre cómo está transcurriendo la preparación del equipo. Creo que hay una ambición grande, creo que hay una ilusión que parte a nivel interno de los jugadores y creo que parte también a nivel externo del contexto y en ese sentido estoy contento. Estoy contento porque se respira alegría, se respira la sensación de que vamos a hacer un proyecto importante. A día de hoy la plantilla está hecha a un 95%. Faltar la guinda del pastel en forma de delantero centro que esperan cerrar en apenas pocos días. Para la dirigencia blanquí negra es importante contar ya con una gran base de jugadores para que se acople en cuanto antes y poder corregir errores. Lógicamente de aquí al futuro eso nos da un margen muy importante para trabajar un mes con un grupo nuevo que se está conformando y sí ir ajustando detalles, si falta algo poder añadirlo, si hay algo que no funciona poder cambiarlo y eso a nosotros nos da la tranquilidad de poder corregir con tanto tiempo de antelación a que empiece la liga. Para el envite en venta de baños ante el filial del Valladolid no jugarán por precaución Dios del Rivero, Andrés González, Ángelo Pichorno y Asier Goti. El grupo octavo de tercera división ya conoce su calendario para la temporada venidera. Para la primera jornada nos va a deparar un derbi entre el Seat Arlanzón Motor y la Arandina en San Amaro. Además el Burgos Promesas iniciará la liga visitando al Numancia B. El recién ascendido filial del Mirandés va a recibir al Almazán y el Real Burgos regresará a la categoría midiéndose fuera de casa con uno de los favoritos al ascenso, el Real Ávila. El Ubu Colina Clinic también conoce cuál va a ser el calendario de la competición en la próxima campaña en la Liga Heineken. El tramo inicial de la competición no ha sido muy benévolo con el equipo de Álvaro González que va a iniciar visitando a su verdugo en los cuartos de final de la pasada campaña, el Ampo Ordicia. Las siguientes jornadas tampoco van a ser sencillas ya que se verán con equipos que estuvieron en la parte más alta de la clasificación como Zamboyana, Quesos entre Pinares o Alcobendas. El artista burgalés Diego Alonso Moral nos propone un recorrido por diferentes lugares reales e irreales a través de su exposición que lleva precisamente ese nombre, Lugar, una muestra con más de 30 piezas que se pueden visitar estos días en la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar. Estará abierta hasta el día 31. Espacios atrapados y universos inmovilizados es lo que nos presenta Diego Alonso Moral en su exposición Lugar. El paisaje desde mi punto de vista es uno de los dos grandes temas del arte junto al retrato y aquí intento hacer una pequeña captura de paisajes. Un viaje a un mundo, en ocasiones reflejo de la realidad, en otras fruto únicamente de su imaginación pero fácilmente reconocible a través de su iconografía básica. Son paisajes tanto de la provincia de Burgos como de otras zonas, son identificativos, no cabe lugar a duda cuando ves uno de ellos, qué lugar es. Combina pinturas con esculturas en las que ha utilizado distintos materiales. Los materiales reciclados en gran parte. Sí que utilizo lienzo, utilizo tabla como se ha utilizado siempre, pero también intento reutilizar materiales, utilizo mucho el cartón, tanto para pintar como para escultura, el papel, resina siempre también mirando un poco el lado sostenible. Más de 30 piezas en las que el gris predomina en la parte pictórica y en las esculturas tonos blanco y madera. Fantásticos mundos en miniatura que quedan congelados, instantáneas de ese lugar. Y con las creaciones de Diego Alonso nos despedimos. Les dejamos con el pronóstico del tiempo, con Daniel Angulo, más información a partir de las 9 con Rafa Rioja. Que tengan muy buen fin de semana. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat vemos cómo abundaba la nubosidad hoy en el tercio norte de la península ibérica y vemos esas nubes blancas correspondientes a las tormentas que nos han estado aceptando en las últimas horas. Y en la situación isobárica prevista para mañana a mediodía vemos ese frente atravesando claramente la península, asociado a él una vaguada de aire frío que traerá, como vemos, mucha nubosidad y sobre todo abundantes nubias al tercio norte de la península. Además de un descenso de temperaturas que se sumará al de hoy. Para el domingo se estabiliza la atmósfera al entrar aire cálido en capas altas. Con ello los cielos pasarán a estar prácticamente despejados en todo nuestro país, excepto en el Cantábrico Oriental donde habrá nubes y algunas lovindas a primeras horas de la mañana. Mañana sábado 27 de julio en nuestra provincia nos espera una jornada sobre todo por la mañana de cielos muy nubosos con lluvias abundantes en el norte y nordeste. Incluso pueden ir acompañados localmente estos chubascos de tormentas. Bajarán las temperaturas, las máximas se quedan por debajo de los 20 grados en toda esta zona y las mínimas por la noche sobre 10 u 11. También por el este cielos muy nubosos especialmente por la mañana y ojo en la cara norte de la sierra, lluvias abundantes y persistentes hasta bien entrado el día. Bajan las temperaturas máximas de 17-16 grados incluso en zonas de la sierra. Por el centro oeste y noroeste tendremos la mañana con cielos totalmente nublados y con lluvias persistentes. Incluso puede haber localmente tormentas. Las temperaturas bajan notablemente, las máximas se quedan por debajo de los 20 grados hasta 20-21 pueden alcanzarse en los valles del Pisuerga y Arlanza. En la mitad sur también lluvias, aquí menos abundantes que en el resto con temperaturas que bajan pero que se quedan las máximas sobre 22-23 grados y las mínimas en torno a 10. En la sierra abundante nubosidad, lluvias persistentes toda la mañana, incluso tormentas que pueden ser fuertes localmente. Bajada también significativa de temperaturas. Burgos capital mañana, jornada de cielos muy nubosos sobre todo por la mañana con lluvias persistentes y bajada de temperaturas. Las máximas se quedan por debajo de los 20 grados y las mínimas por debajo de 10. Para el domingo ya tendremos sol con subida ligera de temperaturas. El lunes siguen subiendo las temperaturas pero el martes vuelve a entrar algo de viento nordeste. ¡Gracias!